¿Qué tal? Yo soy Delta Enrique y bienvenidos a mi canal principal. Hoy les voy a intentar decir el mayor número de cosas sobre mí que probablemente no sepan. Para los que son nuevos, he hecho videos en YouTube por más de 5 años. Estoy en la quinta temporada de mis vlogs diarios antes de que me cerraban el canal, pero esa es otra historia. Hoy les voy a contar cosas que probablemente no sepan de mí si ven los videos. Primero, soy Enrique Díaz, tengo 22 años de edad, nací en México y vivo en México. Y ahora sí vamos a empezar con las cosas que probablemente no sepan de mí. Número 1, soy una persona bastante amigable y buena onda hasta que pase algo entre la relación de yo con la otra persona. Me gustan las niñas flaquitas, altas, pero tampoco me molestan las chaparritas. Si eres gorda, no es como que tengan contra ti, pero simplemente no vamos a poder pasar de ser amigos. Odio, odio y odio a las gold diggers. No puedo con las mujeres que salen con los demás o conmigo solo por el dinero. Ejemplo de que vas al cine, vas a cenar y ni siquiera sacan la cartera. Ya sé que no van a pagar, ya sé que eso no va a pasar, no los voy a dejar pagar. Pero mínimo ganan el intento. Es como de, oye, ¿quieres que pague? No, gracias. Ah, ok, se acabó. O sea, mínimo el intento es lo único que pido. No soy el único a quien le gusta eso, se los prometo. A la mayoría de los hombres les gusta que mínimo saquen la cartera antes de que se queden como paradas esperando a que paguemos. Si viera el video sin cortes sería más aburrido de lo que ya es porque en serio no escribí nada, no lo anoté antes, estoy aquí sentado, me quedo dos horas pensando qué es lo que puedo decir sobre mí y después lo digo. Odio que den las cosas como con rodeos, me gusta que sean las cosas directas, aunque duela, pero prefiero que sea directo a que me esté dando rodeos o que me dejan así, ah, sí, va, luego vemos, luego vemos. Y ese luego vemos nunca llega, las cosas directas y punto. No tengo amigos, o sea, no literalmente no tengo amigos, sino tengo mejores amigos o tengo conocidos. O sea, no tengo ese intermedio entre eres un amigo que chance y te veo y chance y no, o eres mi mejor amigo. O eres mi mejor amigo, nos llevamos súper bien, nos conocemos perfecto y podemos confiar el uno en el otro. O eres un conocido que si me lo encuentro, qué padre, se acabó. Así es que si alguno de mis amigos está viendo esto, consideres mi mejor amigo porque los demás son como cuates, que nada más si los encuentro en algún lado los voy a saludar, muy buena onda, pero hasta ahí la amistad. Me encanta comer, soy fan de todo tipo de comida, italiana, japonesa, mexicana, lo que sea me lo como. Tengo una perra a la cual amo con todo mi corazón, pero ella como que no me ama, déjense las presento. Ella es mi perra, se llama Candy, como pueden ver tiene ganas de bajarse, odia que la carguen y yo soy la persona más encimosa del mundo, entonces nuestra relación es un poco difícil. Tiene problemas de calvicie, ya dejó todo lleno de pelos. Me encanta salir, pasar tiempo con mis amigos, pero específicamente salir en la noche, tomar poquito y pasarla muy bien. He practicado como 10 mil deportes en mi vida, empezando por natación, después en béisbol, karate, cinta negra, qué tal he presumido. Después pasé por tenis, no creo que más deportes, gimnasio así típico de jalar, lo cual no sirvió mucho cuando se pueden dar cuenta. Y ahorita estoy haciendo crossfit, súper adicto a crossfit, soy fan del sarcasmo, así es que si algún día les digo algo, tomen lo mejor como sarcasmo y no como en serio. Pero cuando hablo en serio, hablo muy muy en serio. He tenido dos novias en mi vida, una cuando tuve 16 años, una cuando tenía 18 y algunas entre esas y después de ellas, las cuales desgraciadamente no considero como mis novias, porque nunca fuimos novios, no por mi culpa, no porque me hayan friendzoneado, pero me dijeron que éramos solo amigos. Y la friendzone es otra cosa de las cuales odio y no conozco a alguien que lo ame, excepto las mujeres, por parte de los hombres, es el peor invento. O sea, no debería existir eso en este mundo. Algo que odio más que la friendzone son las despedidas. O sea, el hecho de despedirte de alguien no lo puedo soportar. Empezando porque una tía no vive en México, vive en Estados Unidos, así es que cada vez que nos despedimos de ella es horrible. Tuve una novia que tampoco vivía aquí, entonces, o sea, como que han tenido mucho que ver las despedidas en mi vida. Y no sé, neta, no puedo con ellas. Nunca fui bueno en la escuela, siempre era el típico niño que reprobaba y después el maestro le hablaba y le decía como de Enrique, tú tienes la capacidad para sacar buenas calificaciones, solo que echas mucha flojera, bla, bla, bla. En kinder no me iba mal porque literal no podía reprobar, si no hubiera estado reprobado también. Hablando de la escuela, dos veces estuvieron a punto de correr. Una, porque en la escuela en la que iba, al lado había un club en el cual cuando teníamos clase de deportes, podíamos ir ahí y hacer ejercicio y así. Pero ese día yo iba con tres amigos y llegamos tarde, entonces ya habían cerrado la puerta, le dijimos al poli que por favor no se quiera pasar. Y nos dijo, no, no pueden pasar, ya cerré la puerta. Pero realmente la puerta no estaba cerrada, o sea, el candado estaba como encimita, pero lo podías abrir. Entonces en eso a uno de mis amigos se les hizo fácil abrir la puerta y se asinaban las dos puertas y los dos se echan a correr. Y yo me quedo viendo, así nada más como que vi al poli, vi a mis amigos, vi al poli y me eché a correr. No pensé en otra cosa, llegamos, tomamos clases, creo que era como clase de zumba, una cosa así. Tomamos la clase, nada más veíamos a policías como buscándonos por todos lados. Y al final nos llamó la directora, no podíamos estar haciendo eso. Casi me corren, lo negociamos con la directora y le dimos como toda una lista de cosas que íbamos a hacer. Con tal de que no nos corrieran. Creo que la que escogió fue que trabajáramos como un mes en la cafetería. Entonces al principio dije, no manches, qué pena. Todos mis amigos me van a ver como lavando trastes, entregándoles la comida. Pero al final, la neta, fue el mejor castigo que me pudieron haber puesto. Porque, número uno, me daban comida gratis. Y número dos, siempre al profesor antes de esa clase, que era la de recreo. O sea, no iba a tener recreo por un mes. Entonces le decíamos, prof, tengo que ir a lavar los trastes, me puedo ir, no sé qué. Entonces nos íbamos como cinco minutos antes, lavamos todos los trastes, nos daban comida gratis. Y aparte salíamos justo a la hora de nuestro recreo. Entonces nunca perdimos nada y comíamos gratis por todo un mes. Y la segunda vez que casi me corren fue por extraordinarios. Además podemos llevar cuatro extraordinarios, tres adentro de la escuela y uno en la UNAM. Y yo ya tenía esos tres extraordinarios y uno en la UNAM. Y tenía un quinto extraordinario que era francés. Y ya va excelente con esa maestra. Desde el primer día que nos conocimos, nos rodeamos mutuamente. Cuando reprobé su examen final, la segunda vuelta, pues ya, extraordinario, directo. Le dije, no seas mala onda, tengo 5.98 de promedio. Ponme el 6, pero nada desconsiderado. Le dije, me voy un mes al curso de verano de la Alianza Francesa. Que ese era como el castigo para los que reprobaban ese extraordinario. Tenían que ir a la Alianza Francesa todo el verano y llegabas con tu certificado de que acabaste tu curso en la Alianza Francesa. Entonces le dije, ve, ponme 6, no te estoy pidiendo nada más. Y me voy como si hubiera reprobado el extraordinario. El cual ya había pasado ese extraordinario con 8. Le dije, no te estoy pidiendo el 8. Ponme el 6, me voy a la Alianza Francesa. Te traigo todos mis documentos de que hice esa cosa y no me voy de la escuela. Por favor, ayúdame. Como nos odiábamos, llamó a mandar antes, en años anteriores a mis papás, 10.000 veces. No era una relación muy buena. Entonces me dijo, no, ve con otro maestro que te resuelva tu problema. Yo no te voy a ayudar. Entonces dije, ah, sí, ahora voy con la directora. La cual ya me había ayudado cuando me intentaron correr la primera vez que terminé lavando trastes. Le dije, oye, ve, esto es lo que está pasando. Tengo 5.98, aparte ya pasé el extraordinario con 8. No te estoy pidiendo más que me pongas el 6 y me voy a la Alianza Francesa. Le dijo, oye, muy buena idea, no te queremos correr, vete a la Alianza Francesa. No te preocupes, tienes tu 6. Yo muy contento con que la directora me haya ayudado. Horas después estaba en la cafetería y entonces llega la maestra de francés y solamente se me queda viendo. Y me dice, ¿qué ya te pasó la directora? Y así como de, de modo, no quisiste ayudarme. Te dije que no me voy a ir a la escuela, ¿no? Entonces, le dije, ven a mi oficina, por favor, a checar los papeles. Voy a su oficina a firmar los papeles y no traía pluma. Le dije, oye, ¿me prestas una pluma, por fa? Y todo enojado. Y me dice, no me hables así, que no sé qué. Yo soy como de, güey, solo te pedí una pluma. O sea, trae, ¿no? O sea, está bien que estés ardida y que no me pudiste correr, pero préstame una pluma, ¿no? Entonces ya ganó, presté una pluma. Firmé sus papeles. Se los di, pasé francés, pasé la escuela. ¡Bum, bitch! Pero no soy la única persona que odiaba a esta maestra. Con mi mejor amigo Rubis. Rubis, güey, te amo. Lo siento. Cuando acabamos el exorgeno de francés, ya nos dan nuestro examen, nos llevamos a casa. Hicimos una paloma con el examen y lo explotamos, así súper rebeldes. Sin embargo, soy una persona súper pacífica. En la vida me he peleado así, en serio, de que saliendo del antro terminamos golpeados. Excepto una vez que estaba aquí con Ruba y otro amigo. Estábamos aquí un poco ebrios. Y yo muy casualmente a mi amigo le di así una cachetada por atrás, pero les juro, así fue la cachetada. Imagínense que esta mano viene por atrás y así. Eso fue toda la cachetada. No fue como que le dejé mi marca, no nada. Pero el calor de los alcoholes. Se quitó el zapato y así ¡Bum! Me da en la cara y yo así como de ¡Wey! ¿Qué te pasa? Y en ese tiempo jugaba a rugby, así es que me sentí súper macho. Entonces lo agarré, lo carregué y así ¡Bum! Al suelo. Entonces me pongo como arriba de él y según yo le empecé a pegar. Pero, o sea, yo creo que si hubiera estado sobrio alguien viéndolo, habría sido como si le hubiera estado haciendo como palmaditas en la espalda. Entonces Ruba, que es como tres veces más grande que yo, nada más me agarra, me levanta, me dice ¡Wey! ¡Cálmate! Y así como, o sea, fue como el momento más humillante de mi vida. Si me agarró ¡Hup! Sí, Ruba, perdón, no vuelve a pasar. Sin embargo, después, al siguiente día de la mañana, limamos nuestras asperezas, mi amigo y yo, y no pasó nada. Me encanta hacer bromas. A mis amigos me la vivo haciéndole bromas. O sea, si se quedan dormidos al lado de mí, tengan cuidado porque al siguiente día, muy probablemente, termines como pintado de la cara en otro lugar. Pueden pasar muchas cosas. Hasta puedes salir violado. Sin embargo, nunca me han hecho, gracias a Dios, una broma así como súper fuerte a mí. Excepto por una que según yo no fue broma. Fue más como, me cagas, te lo voy a hacer. Tenía como 13 años. Me había ido a estudiar un mes a Canadá. Y tenía como mis amigos, que se habían ido tres semanas en lugar de cuatro. Y esos brothers, el día que se fueron, yo no estaba en mi cuarto. Habíamos salido de una excursión. Entonces, en eso, yo llego a mi cuarto súper contento. Y todos teníamos como nuestra tarjetita, pero también tenías que como poner el seguro cada vez que salieras. Supongo que se me iba a poner el seguro para mi mala suerte. Entonces, abro la puerta. El como colchón de mi dorm estaba así volteado hacia arriba. Todas mis cosas en el suelo. Dice, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí? Entonces, yo ya dije X, lo arreglé, dije, esos güeyes, qué cagados son. Y en eso prendo el aire acondicionado. Y así sale como una nube de talco a mi cara. ¡Pum! O sea, fue como si hubieras visto a Michael Jackson en negro. Dos segundos después está en blanco. Lo peor de todo es que no acabó ahí. Y por eso digo que no fue broma. Porque se robaron cosas de las que había comprado en el viaje. Se robaron, creo que una webcam. Cuando las computaron, tenían webcam. Imagínate qué viejo soy. Se robaron como souvenirs que había comprado en la CN Tower y cosas así. Que después no tenía ni cómo reclamarles. Más que por mail y no lo iba a hacer. Que flojera. Y creo que desde ahí estoy traumado. Y por eso no tengo amigos. Solo tengo mejores amigos y conocidos. Lo cual ellos eran conocidos, eran amigos. Esto es todo por el video de hoy. Al final les voy a dejar un cuadrito en donde pueden dar click. Y ver los videos diarios. Yo soy Delta Enrique. Y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!